Solo mira las debilidades, los fracasos, las memorias del ayer, las marcas y las heridas de ilusiones. Gloria, es el nombre del Señor que Él te está tratando de hacer a ti pensar que son realidades. Y Él comienza a decir, mira tu imagen. ¿Para qué tú vas a predicar? Mira tu imagen. Alabado sea Dios. Pero nosotros tenemos que comprender que nosotros le servimos a uno que sabe cómo borrar la imagen que el enemigo ha logrado demarcar en tu vida. Viene el que está vestido de blanco, rubio de Galilea. Y comienza a decir al diablo, diablo, aquí tú te metiste en un problema. Porque yo soy un especialista. En el mercado del pecado de la tierra. Y viene en Cristo. Y viene en su lugar. Y los pecados que tú cometiste. Y ahora no solamente borra las memorias de tu pasado. Sino que Él se para enfrente del espejo. Y ahora cuando el Dios me te dice, mira tu imagen. Ya no vivo yo. Sino que el eterno vivo yo. ¡Aquí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!